La protagonista venido a mi historia, la que forma en su estado se asombra Ya que si yo soy yo siempre tan presente, y no hasta tu tiempo solo encompracerme Eres la larga, el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no cortes las horas, porque tienes todo lo que me da tu hora Eres en todas las palabras, la mejor de tu hora ¡Uy! ¡Me vive el amor! ¡Uy! ¡Me vive el amor! ¡Uy! ¡Me vive el amor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!